Gente de transmisión directa desde Twitch, vamos con Caifanes a donde vamos a ir, 1989, audio mejorado, a ver que tal esto Que locura el look de ese año Ya sabes, la pasión es cruel No le importa lo que sufras, ni le importa lo que llores Lo que importa es no olvidar No le importa lo que sufras, ni le importa lo que sufras No le importa lo que sufras, ni le importa lo que sufras, ni le importa lo que sufras Muy pegadiza, muy pegadiza Esto es un calfane descubriéndose Que era el de Roma La pasión es tuve Ni me importa lo que sufra Ni me importa lo que llores Lo que importa Eres tú ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a estar? Entre oraciones Cerca del cielo Llegaré el tiempo Cerca del pezón Como siempre Herrera Como siempre Herrera Cortando eso No, no, increíble Buen temita Veo que bueno Como decía ahí Que es una demo Que el audio está como mejorado Pero muy buen tema Claramente Yo veo que esto es un calfane más Como redescubriendo su sonido Aportando esa influencia de Cure Definitivamente Pero en sí Muy buen tema Muy buen tema La guitarra de Saúl me encanta Ya tiene como esa guitarra más Oscura Pero oscura en proceso También siento que es como Más allá de que Markovich estuvo en las insolitas imágenes de Aurora Yo siento que esta guitarra de Saúl Es buena Tiene ese lado místico Tiene ese oscuro Pero más como redescubriéndose ¿No? Hacia a dónde quiere apuntar Y eso es lo que más me impacta de esta canción A dónde apunta Caifane ¿No? Y bueno ya obviamente El primer disco Clara oscuridad Que me gustó mucho Y eso es lo genial ¿No? Increíble Muy buen tema Que lástima Bueno Obviamente el audio está mejorado Es un video del 89 Es obvio que puede sonar así Pero suena bastante bien Para ser de esa época gente Así que nada Muy bueno No conocía esta demo realmente No sé si habrá más demo Así que Si hay más Siéntanse libre de dejarme más Para conocer y demás Pero bueno De por sí Temazo Temazo Me gustó mucho Y bueno Como siempre digo ¿No? Ya Caifane suena perfecto ¿Qué más le puedo decir? Pero siempre Siempre Y ya desde el 89 Te digo Ya desde el 89 Herrera sorprendiéndonos Con esa locura Esa manera de entrar Divino gente Amigos Lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Siéntanse libre de dejarme más canciones Y nos vemos en la próxima reacción amigos Chau 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 chau